El pasado 22 de diciembre se dio por inaugurada las obras de construcción del Gran Canal Interoceánico. El supremo sueño del libertador Bolívar se hizo realidad gracias al gobierno sandinista liderado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Desde las montañas de Nicaragua, enfrentando a los invasores yanquis, escribió un manifiesto, escribió un manifiesto que tituló el plan de lo que era el supremo sueño de Bolívar. Bolívar, Sandino. Bolívar y Sandino. Bolívar luchando por la unidad y la independencia de nuestra América. Bolívar luchando por la unidad y la independencia de los invasores yanquis y derrotándolos. Esto explica el porqué en estos tiempos se ha venido logrando la integración de nuestra América, de América Latina y el Caribe. Para el analista político Jorge Capelán, la figura del general Sandino es muy importante en la concretización de todo un proceso de más de 200 años de vida independiente de nuestros pueblos que refleja esa integración latinoamericana y caribeña. El general en su manifiesto del supremo sueño de Bolívar concretizó lo que Bolívar había lanzado como una idea de la unidad latinoamericana. Él la concretizó en un programa con una serie de puntos muy definidos como el congreso de los pueblos indoamericanos, la construcción de un canal interoceánico y la unidad centroamericana. Y esos son los elementos que hoy en día estamos viendo materializarse entre nuestros ojos y tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad además de ser actores, de ser sujetos también de ese proceso. La fundación de la CELAC en el año 2011 es un hito importante donde vemos que nuestros pueblos se están uniendo y le están plantando cara al imperio estadounidense y viejas potencias coloniales. Están empezando a ser un sujeto en el surgimiento de un mundo multipolar. Estamos viendo lo que Sandino planteó hace ya más de 80 años, la materialización del canal interoceánico con la participación de nuestros pueblos porque ahí también está el ALBA como un sujeto importantísimo. y también hay que decir que estamos viendo un proceso de unificación centroamericana a partir de los pueblos. El historiador Aldo Díaz Lacayo afirma que cuando Sandino inicia su lucha en 1927, lo primero que dice es que había que derogar el tratado Chamorro Bryan. Enfoca toda su producción sobre el canal en contra del tratado. Después empieza a explicar cómo debe ser la ejecución y realización de la obra. Entonces lo primero que dice es que no debe ser norteamericano. Que los norteamericanos sólo pueden tener una proporción equivalente a los 3 millones y medio de dólares que ellos pagaron con el tratado Chamorro Bryan. Que el tratado, que el canal debe estar abierto al capital del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe. Que el canal debe ser principalmente para América Latina. Era tan importante el tema del canal, que cuando decide escribir la segunda carta a los gobernantes de América del 20 de marzo de 1929, que es una carta que tenía por objeto convocar la unidad latinoamericana. En el preámbulo de la carta, habla del canal. Si los gobernantes de América decidieran que el canal fuera norteamericano, Estados Unidos debía de comprometerse vinculantemente a no agredir jamás a América Latina, a no invadirla, a ninguna injerencia con América Latina. En correspondencia a ese escrito, hoy estamos en el desarrollo de esa obra. El presidente Ortega ha decidido que el canal, el gran canal por Nicaragua sea una obra que beneficie al universo, que esté en la línea de Sandino. Por donde uno lo analice, está en la línea de Sandino. Lo único que no está en la línea de Sandino, porque son nuevas condiciones, es porque Sandino proponía en su carta a los gobernantes de América que se discutiera ahí el seno de esa reunión que nunca se dio si debía o no ser norteamericano. Eso no se da porque está completamente fuera de las circunstancias actuales. A 81 años de la partida del general Sandino, se habla de que sus pensamientos han sido objeto de estudio a nivel mundial y ha sido objeto en figuras literarias, en poemas. En nombre de Sandino lo llevan plazas y ciudades. Sin embargo, se hacen esfuerzos a través del gobierno sandinista para que Sandino no solo sea conocido como un héroe nicaragüense, sino también como un héroe latinoamericano.